Ho, 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 ho Llegó Navidad Mi fiesta favorita Muy brillante y explosiva Nada puede salir mal ¿Quién le quieres pedir a Santa? Nega los bizarros ¡Mucho más! Y si me lleve Ni chimeneas Igual todos la amarán ¡B-B-B-B-B-B! ¡Odio la Navidad! Sea como sea, amamos la Navidad Está en tu corazón ¡Suscríbete!